Si veis esto, he muerto. ¿Para qué acabamos? Tú y yo. ¡Eres una detección! ¡Un fracaso! ¡Un fracaso! Llevas años librando esta guerra. ¿Y para qué? La corrupción sigue prosperando en Gotham, acecha en cada sombra. No necesitas esa máscara. Sé que eres tú, Ras Al Ghul. ¿Permitiste esta blasfemia? ¿Este sacrilegio? ¿Pensabas que podías ocultármelo? ¡Tus trucos baratos no salvarán a Gotham de su sino! ¡Ya no! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Esta ciudad sigue bajo mi protección! ¡Esta ciudad sigue bajo mi protección! ¡Esta ciudad sigue bajo mi protección! ¡Basta! Nadie acudirá en tu ayuda Contigo me basto yo solo ¿Por qué luchas? Todo acabará pronto Hablas demasiado ¡Suscríbete al canal! ¡Ya deberías saber que no puedes derrotarte! ¡Soy inmortal! ¿Alguna vez comprendiste el honor que te concedí? ¡Eras mi heredero! ¡Con el foco de la mano podrías haber sobrevivido a esto! Como verás No me da miedo morir Prefiero conservar mi humanidad ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Habrás muerto antes de que llegues. Tu querida familia. Les daré muerte uno por uno. Y cuando exhalen su último aliento, reduciré esta ciudad a cenizas. No tendrás tanta suerte. Gotan es su ciudad ahora. ¡Gracias! 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 Sé que lo que viene no es fácil. ¡Ahí! ¡Gracias! 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 Muchos de vosotros conocíais a Bruce por la prensa rosa de Gotham! Un atractivo y encantador millonario. Y lo era Pero también era algo más que un titular Era mi sobrino Y un amigo Un mentor Y un benefactor para todos los que estamos hoy aquí A los que no lo conocisteis como nosotros Os diré algo Bruce era Gotham Amaba esta ciudad más que nada en el mundo Era su protector Trabajaba sin descanso en las sombras por la justicia y la igualdad Bruce podía con todo Defendía cualquier proyecto que pudiera beneficiar a Gotham Y creo que recordando eso Recordamos a Bruce tal como era Me apoyasteis cuando os necesité Sé que mantendréis Gotham a salvo Suerte Y adiós Gracias por ver el video ¿Qué tal, Alfred? Pues imagínate Primeras vacaciones en tres años y cuando lo hace Bruce se muere Necesita tiempo ¿Sabéis que tampoco estábamos allí? ¿Verdad? ¿Y qué hay de ti? Le dejaste a Jacob Kane el panejírico Se apreció Pensó que así nos iba a quitar un peso de encima Es el día de la justicia Es el día de Bruce Vaya discurso Todo eso del protector Que trabaja en las sombras Si él supiera Catherine no habría venido si sospechase algo No me imagino a la comisaria de policía antijusticieros presidiendo el funeral de Batman Y hay otra cosa que no sabe Que el cuerpo del asesino de Batman está en su morgue Russell Bull figura como John Doe en la lista de incineraciones ¿Y si lo encuentra la Liga de las Sombras? Si sueltan a su líder a un pozo de Lázaro Ya no estará tan muerto Si quieres entrar en la comisaría central para averiguarlo Puedes hacerlo Desencripté el caso que Batman envió en su mensaje Centrémonos en eso Ya lo he visto Pero ¿me ha llegado todo? No parece completo Creo que Rush lo interrumpió mientras lo estaba escribiendo Dice Las implicaciones de esto podrían sacudir los cimientos de Gotham Inquietante Pero no parece útil Vi varios sitios que deberíamos investigar Obras de construcción, una cantera También mencionó al doctor Langström ¿Lo conocéis? Es un zoologo de la Universidad de Gotham Pero no tengo clara la conexión Repartamos el trabajo Nos vemos en el campanario al acabar Venga a trabajar ¿Quién hablará con Langström? 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 He llegado a la universidad. ¿Qué sabemos hasta ahora del profesor? Kirk Laustrom, Batman estaba prestando atención al archivo a medio acabar. Eso significa que había algo gordo. Entonces seguiré donde lo dejó Batman. Hemos logrado identificar al tío de la facultad, Kirk Laustrom. Vale, me pasaré de camino a la muerte. Mierda. Langström ha muerto. ¿Sabemos dónde está su despacho? ¿Langström ha muerto? Un momento, voy a mirar la web de la universidad. Vale, lo tengo. Su despacho está en la tercera planta del Moulton Hall. Vale. Hay un balcón abierto en el tercer piso. Voy para allá. Aquí está su despacho. La policía no ha hecho mucho aquí. Langström debió de morir en otro lugar. Esas marcas son recientes. ¿Has encontrado algo, Batgirl? Yo no tengo nada. Nuestro profesor está muerto. Te avisaré cuando encuentre el lugar de los hechos. Bien. Bueno, bien, no, pero ya me entiendes. Es una pista. El auténtico reto será salir de aquí sin que me vea la policía. Buena suerte. Aquí tiene que ser donde murió Langström. Los polis se han ido demasiado rápido. Seguro que Langström estaba trabajando cuando lo atacaron. Aquí perdió mucha sangre. Pruebas de que hubo un forticeo. Después el agresor lo clavó contra la pared. No tuvo piedad. Langström, agonizando, intentó llegar a ese armario en vez de a la puerta. ¿Por qué era tan importante? Una puerta secreta. ¿Qué secretos escondías, Dr. Langström? Un termostato es un buen lugar para esconder un teclado. Quizás Langström programó su tableta para abrir la puerta con ella. Un microondas. Espero que Langström no estuviera añadiendo muestras genéticas a la comida. Un número de teléfono, pero no es de Gotham. A lo mejor es útil. ¿Un cartel de una película en un laboratorio? Quizás su fecha de estreno sea importante. Langström no quería olvidar estas fechas. Pues yo tampoco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Suscríbete al canal? Perfecto. A ver qué escondía Langström con tanto fiel. Langström, ¿en qué líos estabas metido? Me pregunto qué será ese fluido. A lo mejor es cómo cambiaba lo que sea eso. El profesor muerto de Batman tenía más de un secreto chungo. El puesto de Langström. Será mejor que eche un vistazo. Anda, hola. Un disco duro. Tengo que llevarlo al campanario para poder descubrir tus secretos, Langström. Eh, me vuelvo ya. A la poli se le pasaron varias pruebas. Marcas raras en las paredes y un laboratorio secreto que tenía Langström. Con suerte, el disco duro que he encontrado nos dará más respuestas. Qué ganas de saber que tienes. Nos vemos. Genial. ¡Más calla! ¡Más calla! ¡Más calla! ¡Mierda! ¡El Batgirl! ¿Los dementes aquí? Con Batman desaparecido, las bandas se han vuelto más agresivas. Era solo cuestión de tiempo que aparecieran los dementes. Gotham necesita a alguien que se preocupe por los demás. Yo me encargo. Tengo que ocuparme de esa gentuza antes de que esto vaya a más. ¡Muere, muere, muere! ¡Data! En silencio. La temperatura media a la que algo arde está entre los doscientos... ¡Ahí quedas! ¡Eh, mírame! ¡Tengo un máster en pegarles fuego! Lo más probable es que aquí no me dejan. ¿Están llegando ya los sumas, colega? ¡Arde, hierba, arde! ¡Nadie, bol! ¡No! 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 ¡Machaca! 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 ¿Qué estarán haciendo aquí? ¡El este! ¡Esto es terrible! ¡El edificio podría derrumbarse! ¡Rienes! Tengo que darme prisa. ¡Me he intentado dinero! ¡Alguien me... ¡Oye! ¡Ayuda! ¡Esto es terrible! ¡Echar un bizarro! ¡Veo a una heroína! ¡Mierda! ¡Oye! ¡Mierda te pido tu ayuda! ¡No! ¡Obrazando el reto! ¡Esto! ¡Ya! ¡Necesito ayuda! ¡Qué ni te dañé! ¡No te pido tu ayuda! ¡No te pido tu ayuda! ¡Mal! ¡Mal! ¡Fotal! ¡No sabía qué viene la costa de fermer! ¡Lo mejor! ¡No te pido tu ayuda! ¡Eres increíble! ¡Quieto! ¡No te muevas! ¡No quieras! ¡Está roto! A ver si te rompes tú también. ¡Poneos a salvo! ¡Vamos! ¡Prepárate para el último! ¡Prepárate! Ya van bomberos y ambulancia. ¿Tú cómo estás? Voy tirando. Me muero de ganas de repantigarme a descifrar el disco duro. No tardaré. ¡No! Chicos, tengo algo. Vuelvo al campanario. Date prisa. Quiero saber lo que tienes. Vuelvo al campanario. Vuelvo al campanario. ¡Vamos! 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 Cuando tengamos los datos, decidiremos el siguiente paso. Yo me marcho. No me voy a esperar a lo que sea. ¡Esta mierda! Esperamos información, Jason. Cuando la tengamos, nos iremos. Ta, resolveré esto a mi manera. ¡Ya basta! Él quería que fuéramos un equipo. Como quieras. Estás complicando aún más las cosas. Pues bueno, ya que estamos esperando, podríamos volver a mirar lo que Bruce sabía del astro. ¡Mierda! Habrá sido el interruptor secundario. El principal se estropeó hace meses. Creí que aguantaría. Ya está. No hace falta. He hecho un pequeño apaño que espero que aguante un rato. No sabía si vendrías, Alfred. Siempre estaré cuando me necesite, señor Richard. Cuando me necesite cualquiera de ustedes. Me alegra que estés. Y yo, señor Tim. Este sitio es una ruina. Joder. Tenemos actividad en toda la ciudad. Perfecto. Parece que mi plan funciona. Esperad. Sigo necesitando la información. Y no es que Alfred pueda poner todo esto en orden solo. Sí, señorita Gordon. Tengo una lista con lo que necesitamos. Podría encargarme solo, pero... Será más rápido si me ayudan. Y ayudaremos, Alfred. Y entre todos. Terminemos lo que Bruce empezó. No. 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 ¿Qué pasa? Negativo. Está claro que se cerró precipitadamente, pero no hay pistas de por qué. En todo caso, nada relacionado con ese tal Langström. Ojalá Bruce pudiese contarnos en qué estaba trabajando. Este caso es como leer un libro al que le faltan la mitad de las páginas. Si alguien puede descifrarlo, ese eres tú, Babs. Es complicado. Incluso para Oráculo. No hablaba de Oráculo, ni de Bad Girl. Hablaba de Barbara Gordon, la puta ama. Tú puedes con esto. Y cuentas con mi apoyo en todo momento. Gracias, Dick. Lo resolveremos entre todos. Gracias. 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 Lo que daría por volver a ver esa señal en el cielo. Loveon presente. gato. No, gracias. Si. volvamos a ver a Ra's al Ghul. Parece que al final atraparon a la gata. La morgue está justo al otro lado de las oficinas. Este sería un momento especialmente malo para que le vieran. Déjame dar el coñazo. Ya me llega a compartirme todos los días en el espacio. ¿Qué interviene quizás? Mejor no me meto en lío durante una temporada. Está exagerando. Apenas toqué a ese niño. ¿Qué culpa tengo yo de que tropezase y se estampase contra el bordillo? Qué rápido cerraron el caso de Lanzo. Aparecieron los dementes y acapararon toda la atención. Además, está claro que fue el accidente. ¿Un accidente? ¿Has visto las fotos? Aquí los casos los cerramos. Si quieres jugar a detectives, vete a otra ciudad. No va todo. Esto nunca habría pasado cuando papá era el comisario. Cerrada. Obvio. Alguien tendrá la llave. El sargento de guardia, quizá. Es que el propio Nightwing ha escrito esto. ¿Qué? ¡Le han dado! ¡Agente abatida! La ficha de Robin. Creen que ha sido siempre la misma persona. Parece que han investigado a fondo a capucha roja. Mi ficha. Esto no habría pasado el corte con Gordon al mando. La encontré. El equipo forense. ¿Alguien los atacó a ellos en concreto? Ten cuidado. Bien. Aún respira. La noche. Nieto. La una. Campanario, Talia Al Ghul está aquí. Recibido, ten cuidado. Sabes que no podrás conmigo. Me ha amado, te ha entrenado bien. Recuerdo que te dijo que no volvieses a Gotham. Los deseos de un muerto no me conciernen. Además, vengo a enmendar los errores de mi padre. Que en este caso es el demonio en persona. ¿No te tienta ni siquiera un poco usar un pozo de Lázaro para recuperar a tu padre? No sería la primera vez. Espera. ¿Por qué fue a por Bruce? Un clásico. Langström. Supongo que el forense estaba en mitad de la autopsia. Estás buscando una llave de biodesencriptado. En otra vida, seguro que fui forense. La fecha de Langström no dice nada de diabetes. ¿Por qué tendría un glucómetro? Tuve que dejar de jugar a este. Demasiado adictivo. Esto sirve para comprobar el nivel de oxígeno sobre la marcha. La sangre revela mucho de cómo vivió una persona. Y de cómo murió. Modificó el glucómetro para ocultar datos y los encriptó con su propia sangre. Campanario, la poli acaba de descubrir que Talia ha estado aquí. Me piro. Te cubrimos. Y cuidado. Llegan los SWAT. Batman tenía acceso a los sistemas de la poli. Voy a probar algo. Divertíos a oscuras, polis. Me largo ya de aquí. Entrada asegurada. Dispersaos. Tiene que aparecer. Seguid. Tiene que estar en alguna parte. Campanario, tengo vía libre. Muchas gracias. No hay problema. Nos vemos a la vuelta. Campanario, la policía me sigue. No, tengo cuidado. No sería ideal saltar la pintura de la badmoto tan pronto. Por supuesto. Campanario, la policía me sigue. 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 De acuerdo. Notas de laboratorio, fórmulas, registros financieros, estudios sobre pérdida de oído, pruebas y experimentos con humanos. Eso parecen pagos a voluntarios. Me suena alguno de estos idiotas. Son todos pandilleros. Así que Langstrom hacía experimentos con criminales. Me estáis empujando. Señorita Gordon. El sistema holográfico vuelve a estar operativo desde por la mañana. Justo a tiempo, Alfred. Vaya. Cómo mola tu equipo, Babs. Es antiguo, pero no servirá. Usted y el amo Bruce son las únicas personas de todo el mundo que llamarían al sistema del campanario antiguo. Investigando a Langstrom, también repasé todo lo que tenemos de nuestra... Aguafiestas privada. Talia Al-Ghul. Estaba a la altura del señor Bruce, en más de un sentido. Su presencia en Gotham es preocupante. Como lo de que incinerase el cadáver de su padre. Seguro que era Ra's Al-Ghul. Encontramos su ADN en el arma que dejó Talia. No entiendo por qué no intentó resucitarlo con un pozo de Lázaro. Bueno, Batman buscaría a Talia y se lo preguntaría. Buena idea. Sí. Puedo volver a revisar el cunai de Talia a ver si encuentro algún residuo. Preguntamos en la calle, por si alguien tenía problemas con Langstrom. Genial. Pues manos a la obra. Se han añadido nuevos datos al tablón.